Estoy yendo al otro depósito porque tengo ganas de cagar, nada más Así que, vamos a ver que hacemos Vamos a hacer un pototón grande, o más que cagar para ser más fino, digamos, voy a liberar un REM Voy a liberar un REM, así que me dieron la plata del rescate, así que lo tengo que liberar Así que vamos a ver que es lo que hacemos Ya estamos llegando Ahora voy a activar una ferilla, que se activa la cumbia, pero yo no escucho cumbia, así que Estamos llegando al lugar de descarga Acá se va a hacer la transacción, acá vamos a liberar el REM Porque me pagaron para eso, obvio Así que bueno, vamos a ver que hacemos Y Sacamos el pantalón y a liberar el REM Besos